¡Ay, ay, ay! Mira, mira, mira. ¡Hola, chicos! Yo soy Andi Labrio, la mamá dominicana. Para el video de hoy, Koki y yo compramos por internet unas pelotas antiestrés y creo que hay como unos squishies. ¿Te acuerdas lo que hicimos en aquel video de la dona? Una pelota antiestrés, tú sabes lo que es también, que hicimos un video hace... Hace muchos años. Que esa fue la primera aparición de la mamá dominicana. Pues adivinen qué. Hoy les voy a enseñar cómo hacer estas pelotas antiestrés. ¡Ay, sí, sí! Ya recuerdo. Entonces, para este video, compramos eso para cortar las pelotas antiestrés. Pero a mí me huele el alma hacerlo tan rápido. Así que vamos a mostrarles nuestra colección y para el próximo video, si ustedes quieren, vamos a cortar todo eso y ver qué trae dentro. Así que vamos a empezar. ¡Aquí está! Vamos a ver. Vamos a ver qué nos trajo Santa Claus. Hay muchos aquí. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, amor! Vamos a vivir desestresados toda nuestra vida. Mira qué hermoso. Y qué es lo más lindo. ¡Wow! Miren este. Y viene como si fuera un llaverito. Con eso. Ay, pues está lindo. Como una manita, ¿verdad? Sí. Ah, pero aquí tenemos la dona. ¡Mira! ¡Y tiene una cara! Déjame que no la vi. Mami, mami no la está viendo todavía. Dos ojos. Los ojitos. La tortuga. ¿Cómo que Navi la dice? La tortuga. ¡Ay, no! Mira tu tortuga. Enseñale a los chicos el slime. Este es un tortuga, chicos. ¡Tutuga! ¡Tutuga! ¡Wow! Está hermosa. ¡Tarán! Miren qué preciosidad. Me encanta ese pato. Miren qué patito más lindo. Y ya descubrí que sí, todos traen eso. Como que sean llaveritos también. Miren aquí. Miren el cosito. Muchísimo. Sí. Este es un gatito. ¡Ay, Aniquique! Esto es cuando ustedes estén en la escuela, que van a tener un examen y están nerviosos, ansiosos. Se desestresan. Así, apretándola. Cuando estén cansados en su casa, se ponen sus sandalias y eso lo relajará. ¡Esa es la chancleta, mami! ¿Ustedes se acuerdan de videos que mamá Dominicana me dio con la chancla? ¡Tácate! Que por cierto, me dio de verdad. Sí. Y duro. ¡Wow! Me encanta esta chancla. Díganme en los comentarios de todas las cosas que le vamos a ir mostrando, cuál fue su favorito. Por ahora, la chancla voladora de la mamá Dominicana es mi favorita. Y este molle con un lado llevado. Parece como una luna. Es que es como una media luna. Tenemos un pan. Cuando usted tenga hambre... Cuando usted tenga hambre y no tenga nada que comer, usted coge esto y comienza a moverlo. Y lo va saboreando y ya usted comió pan. Pero lo más divertido le están tocando a la mamá Dominicana. ¡Oh! Mamá Dominicana está haciendo trape. Está cogiendo lo más bonito. Es al revés que está. Así. Es así. ¡Hello Kitty! Que es un gatito, ¿verdad? Yo creía que era un pan así cuando lo vi por acá. Y ese. Mira qué preciosidad. Ay, qué osito. Ay, qué osito. Pero como ella dice que yo cojo lo bonito, yo no sé qué es. Entonces me ve. Un gato. Otro Hello Kitty. Y miren este. Un osito. Un panda. Good owl. Ah, miren. Otra... Otra medialuna. Sí. Por ahí mucha medialuna. Esto como que le llevaron un pedazo. Ay, mira. Esta es la señora esposa de este. Uy. Uy, ella es mi amor. ¿Qué es eso? ¿Es un ratón o un conejo? A ver. Un conejo. No, un ratón. No, un conejo. Los conejos tienen la orejita larga. Aquí tenemos otro gatito. Bye. Hello Kitty. Wow. Hay mucho de Hello Kitty. Y miren estos. Estos. Oh, estoy enojada. Ah, no te enojes, amiga. Ah, aquí estoy. Aquí estoy. Cogí otro pan. Son dos panes. Sí. Ay, sí. Es como para mejores amigos. Toma tu pan. Ah. Este es doble. Parece que están viniendo doble. Sí, miren. Este es su mejor amigo. Aquí. Miren otros Hello Kitty. No, pero hay como 500 Hello Kitty aquí. Ay, ay, ay. Y miren otros. ¿Y cuántos que son? Miren. En realidad yo no sé qué es esto. Una carita. Como un gatito. Y miren otro. Familia de este. Ay, mejores amigos. Su compañero. Yo quiero el rosado. Ay, miren el gato. Este gato es famoso. Pero este no me gusta tanto porque no es tan gordito, miren. Como que... Y aquí tenemos una pequeña carita. Sonriente así. Esto era de la primera funda. Hay muchos. Entonces, vamos a ver qué más hay. Miren este que compramos. Nuestros cerebros están ahí. Ah. 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 Ah, sí. Ah. Ah. Cerebro. Miren. Oh, oh. ¿Qué es lo que trae dentro? Agua. No sé. Y se siente así como bien pegajosito. Como... Mira cómo se le ve. Como algo que tiene dentro. Qué rico es agarrar esto. Ay, pero me da tanto asquito. Mira eso así como que... Ay, nuestro cerebro. Dios mío. Son tres. Están pegajosito. Miren, como que se quede en la mano así como... Mira. Mira así, mira. ¿Quieren que cortemos estos? Vamos a ver al siguiente. Oh, Dios mía. Wow. Ya yo sé. Me acordé qué es esto. En un video yo hice uno de estos. Mira, 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 mira. Una, dos. Ah. 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 Qué bonito. Mira, yo que le di ese azul a la mamá dominicana porque se veía feo. Y es más... Sigue. Sigue. Egoísta. Mira. Wow. Ah, porque el mío es más chiquito. Esto es más grande. Me da miedo como que se rompa. No, porque eso viene para apretarse. Uuuu. Ay, déjame ver el otro color. Vamos a ver, vamos a ver. Ah. Ahí está. Qué divertido es hacer. Yo tengo tanto miedo que esto explote. Oh, no. No, eso no se explota. Ustedes se imaginan nosotros... Eso no podemos partirlo. No. Cortando esto. Pero podemos cortar uno, uno solo y quedarnos con los otros. ¿Qué ustedes dicen? ¿Quieren que lo cortemos en otro video la semana que viene? Cortando mis squishies o mis pelotazas. No, no, no. No, no. Dale like. Vamos a ver qué más hay, porque esta caja tiene muchas cosas. Está full. Chan, 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 chan. ¿Y esto qué es? Miren qué linda la caja. De emojis. Vamos a ver. Sí. De lo de WhatsApp. ¿Pero de qué? De WhatsApp. Trae tres. ¿Y ustedes saben por qué? Porque uno es para Nabila la escuincla. Dejame ver de cuánto... Ay, no, Nabila. Esto es de tres años adelante. Bueno. Nabila dentro de un año cumple tres. Vamos a ver. Ok. Ay, qué rico. Mira. Se siente tan desestresante. Ah, por cierto. Es un emoji. El mío es... Lejame cuál es tu emoji, mami. Ve. Un perro rabioso. Y miren, esto va a ver cómo es este emoji. El otro ojo es... Y la lengua para allá. Ya, mamá Dominicana. Gracias. Estas pelotas antiestres sí que me dan mucha curiosidad para cortarlas. ¿Dónde está la tijera? Son pelotas... No. 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 Solamente. No pensaba que esto iba a salir. Ay, sí. Mira, mirenlo ahí. Parece que está afuera. Guau. Cuánta curiosidad me da cortar esto. Ay, qué rico. Como en este mundo hay mucho estrés. Tú vas a partir una. Te deja una Nabila para jugar. Y otra para mí, para desestresarme. Sí. Siguiente. Siguiente. Vámonos. Ay, 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 ay. Qué cosa más adorable. Ay, no. No. Ay, qué lindo. No, no, no. Esa no te permito partirla. Ay, qué bella. Esa es mío. Mira. Ay, esta ranita tan linda. Déjame ver. A mí no me gustan las ranas de verdad, ni los sapos, ni nada de eso. De lejos, de lejos. Es que brincan así. Cuau. Cuau, cuau, cuau. Este es mi favorito de todo lo que he visto. No. A mí me gustan las pelotitas. Cuau. Esto es lo que mejor se siente. Mire. Oye cómo suena, oye. Sí. Pobre sapito. Ay, qué rico. Un bombillo. Ah. Vamos a conectar el bombillo, a ver si prende él. Se siente rico por la bolita, pero con este sapo. Ajá, ok. Ay, lo vamos a poner. Estas bolitas son más pequeñas, ¿o no? Lo mismo. Vamos a ponerle nombre a nuestro sapo. O rana. ¿Cómo se dice esto? En Puerto Rico se dice esto. Coqui. Coqui. Sin acento para mi novio. Mi novio es Coqui. Y esto en Puerto Rico es Coqui. Coqui. Vamos a ponerle Coqui también. Coqui. Coqui. Ay, Coqui. Ay, Coqui al cuadrado. Si le damos un besito se convierte en Coqui de verdad. Ah. Para el próximo video, vamos a ver. Miren esto. Ay, Dios. ¿Qué es eso? Un plátano. O un guineo maduro. Ay, pero este sí es grande. Miren qué bonito. Y se estira. Cero extraño. ¿Qué es lo máximo? Se estira. ¿Te imaginas que eso se rompa? No. Me iba a dejar este. Ay, amigos. Agárrense. Ay, la paleta. Un helado. Una barquilla. Un helado. Qué rico. Ponle la mano, mami. Mira. Déjame ver. Vamos a comernos nuestras maquillas. Ay. Mi novio Coqui es mi favorito. Miren qué bonito. Yo no le he hecho nada a Coqui. Igualito a Coqui. Ni el Coqui. ¡Mami! ¿Qué fue? Está abierto. Ay, qué amato a Coqui. Vamos a dejar a Coqui tranquilo ahí hasta el próximo video. Sin apretar. Para finalizar, esto es lo más asombroso. Porque lo vi hace como tres años en un video de Hello Mafi. Este es de los antiestrés de esos chinos. Que es un huevo. No, no es un huevo. Es como un emoji. Y tú lo presionas y vomitas. Esto es como slime. ¿Entiendes? Como slime de ese durito. Mira. Y se le pone en la boca, yo supongo. Ay, sí. Y se aprieta y lo bota. Ajá. ¿Y cómo yo lo entro eso? ¡Ay, sí! Lo chupas. Ah, te lo chupas. ¡Ay, sí! Lo chupas. Lo chupas. Miren eso. Vamos a ver. A la una, a la dos y a la tres. Hello Mafi, mira. Una, dos y tres. Vamos a hacerlo cerca. Hello Mafi. Ahora sí es Hello Mafi. ¡Ay, mírala ahí! ¡Ah! Mírala ahí, mírala. ¡Ay! ¡Ah! Ahí sí salió. Éntalo. ¡Cómetelo, cómetelo! No se lo quiero comer. ¡Ay! ¡Pon! ¡Ah! Cuartos, pelotas, antiestrés y squishies. Dios mío, dígame cuál fue su favorita. Aquí hay cerebro, redesilla de acetubi. Denle like al video si quieren que para la próxima semana cortemos. ¡Ah! ¡Miren qué lindo! Squishies y pelotas antiestrés. O sea, todas estas cosas que tenemos aquí. No, 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 no. Y... ¡Nada! Eso fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Nos vemos pronto, pronto, pronto. ¡Bye! ¡Ay! ¡Nada! ¡Gracias!